Está la plaza de mi colonia. Naminada ya como pueblo mágico, compadre, porque se desaparecen gente. La idea es ir, salir. ¿Pero no ir a aplastarse nomás, carna? No, pues no, carna. Echarle ganillas. Yo sé, carna, lo mismo te digo. No todo lo tengo que hacer yo. Estoy con mi compadre. ¿Quién será? ¿Francisco Villa o quién? ¡Cierrudo! Donación hecha por Valentín Eliza... No. ¿Pues de dónde vienes? Le digo, pues según Darwin, del chándulo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Si la subes? No, si la subes fácil, no está tan pesada. ¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a un capítulo más con Angelito Lozano y el Babyface en Marra Vlogs. ¡Marra Vlogs! ¿Qué onda racita? Acompáñennos a esta marranoaventura. Vamos rumbo a la carretera nacional. Andamos acá con mi compadre el osito Goloperros, mi compadre el osito Golosito. Ahí está. No se ve. No se ve. No has prendido el flash. Ahí va. Ándale. Traes bien sucia en la cámara, gordo. Hay una limpiada. No, güey. Está limpia. Se ve todo borroso. Quién sabe por qué. No, pues esa sí se ve porque está sucio, güey. Está... Ándale. Ahí como que se ve un poquito. Igual, güey. Estaba limpia. Me doy un mamado, güey. ¿No? Del culo. Güey. Sí, carnal, pues andamos aquí en la carretera nacional. Volteales la cámara tantito. Andamos viendo unas troquillas y pues de pasaje, pues vamos a la presa a ver cómo está todo el pedo. Ya llovió. Ya hay agua. No. No tanta, pero ya hay. Entonces vamos a ir a ver. No se va a ver muy bien porque ya es de noche. Yo creo que la presa no. A lo mejor vamos a Santiago. Ah, bueno, a Santiago. Sí. Pues vamos a dar una vuelta por ahí todo el pedo. Vamos a ver si podemos subir tantito ahí al Pueblo Mágico. Este, a ver si no está tapado y podemos no caminar tanto. Este, y ahorita les documentamos tantito, a ver qué nos topamos. Vamos a darle el rol a mi compadre Osito Golosito. Que se tomen las fotos y a ver qué nos botaneamos ahí también. Algo ahí porque ya hace hambrita. No mames. Tú no tienes hambrita. Ay, la verga. Poquita, carnal. Ahí nomás como para echar una botonita tranquila. La verga. La verga. Bueno mi gente, ahorita regresamos ya que lleguemos. Ahí como que alejo unas tomas del camino. Se ve muy bonito, eh. Chau. Descontrol. Un agua wey. Una guanga de culo. Yo te acompaño compare. Vamos. Tenemos una paradita técnica bendita. Nos faltan ocho minutitos para llegar a Santiago. Así que vámonos. ¿Qué me vas a comprar tú, gordo? Bájate, amor. ¿Qué me vas a comprar tú? ¿Qué voy a comprar? Agua. Es que compren los cigarros. Ya está. Ya vamos entrando aquí, bandita. ¿Esto qué es, gordo? Santiago Nuevo León, carnal. Ok. Es una de las entradas. Hay varias entradas, verdad. Ahorita nos vinimos por la más cercana. Este... Y pues para que vea aquí, mi compadre. Pues son casitas coloniales, son... ¿Cómo que el centro? Pues es un pueblito mágico, carnal. Es un pueblito mágico, por no decirle pueblo olvidado de Dios. ¿Y Hogwarts? ¿Acaso es Hogwarts aquí? No, no es Hogwarts. Es la entrada de Hogwarts. Es la entrada de Hogwarts. Es la entrada de Hogwarts. Esta es la entrada. Ya dice que estamos aquí a tres minutos, creo que después de la placita del centro. Entonces... Pues bueno, déjame... Pues vamos a ver, te voy a ser sincero que también es mi primera vez andando aquí. Órale. O sea, aquí para adentro, este lado, sí. Neta. Te lo juro, o sea, se había venido, pero allá. Oye, en octubre... A la avenida. Espero, no creo que ya esté decorado de Halloween. Pero aquí en octubre decoran muy bonito. No sé si hayan visto. Si no, igual le voy a decir aquí al Frankie que ponga unas imágenes... Cuerpos colgados y la verga. No, no. No, no. O sea, celebran la celebración del 2 de noviembre. Del Benemérito. Del Benemérito de las Américas. No de Halloween, es del 2 de noviembre, pues. Ajá. Este, pero pues igual no sé si empiecen a decorar desde antes. Casas muy bonitas, hermano. Carros muy lujosos. Claro. Está todo muy chido, eh. Va bien. Aquí está, mira, palacio de gobierno, zona centro, San Francisco y la capilla, medalla milagrosa. Está para aquel lado. Entonces. ¿Qué se escuchó? Traes cola atrás. Ah, traigo cola. Ya está. Te regresamos. Bueno, te regresamos. Échale. Estos quieren que vaya manejando y grabando, güey. No ayudan, pinche. Mmm. Pues, morrita, güey. Es cabrón, hijo. Pues se quejan. Pues, morrita, va, besito. No, no. No, no. No, no. Es que tú eres el invitado, güey. Que se ponen las pilas de ese pinche babyface. ¿Qué tiene? Que se ha invitado. Hay que ir al infierno. Ya tengo tres años viniendo con ustedes. Es cierto. Ni pedí garra de galleta. Me valió garra también. No, me tocó comer de la verga, que tal la verga. Ay, ay, carnal. Yo nunca te voy a ofrecer de mi comida. Que me la tienes que robar. Cosas de gordos. Cosas de gordos, tú sabes. Y si somos. Si somos. Y bueno. Mira, de izquierda con dirección aparece. A continuación, un cartel de destino estará a la derecha. Yepa, yepa, yepa. ¿Necesitas ayuda, vato? Yo cuando vine a subir por esa calle, güey. Es una bajadita así muy pronunciada. Y ahí me tomé fotos en esa banca, mira. Está chido ahí. Esa banca tiene... Tiene un mono ahí de... Está bien iluminada, va. Mira, ya lo viste. No, pero o sea... Quitamos eso. Ahí nos vamos. Acá está la iglesia. Puerto Marisco. Ah, no. Puerto. Puerto Romano. Madre. A la verga. Parecen las pirámides de Teotihuahuergas. Teotihuahuergas. Parece Chichen Itzá. Chichen Itzá. Chichen Itzá. Chichen Itzá. Chichen Itzá. Chichen Itzá. Ya llegamos, bandita. Llegamos aquí al Pueblo Mágico. A Santiago Nuevo León. Ya estamos aquí en la placita principal, en el centro, en la iglesia. Se ve muy bonito. ¿Qué onda, Cito? ¿Qué te parece, carnal? Está precioso. Está muy bonito, ¿verdad? Algo muy bien, carnal. La neta, como te digo, yo había ido, güey, pero siempre nomás a la presa. ¿A los cabacitos, mira, mamá? Ajá, a los cabazos. Los cabazos, güey. Los cabacitos son los de allá de la carretera a Colombia. Ok. Este... También te voy a ser sincero. ¿Nunca ido a la cola de caballo, güey? Pues dicen que es un pedo subir. Eh... Pues más... No, sí, carnal. ¿Llegar a la cola es difícil? Pues depende. Para nosotros, sí. A uno que es gordo y que tiene la vida en difícil, güey. Sí. Sí. Pero a los guapos, no. Yo digo que depende de la gente que haya en la cola de caballo. Dependiendo de la gente es el acceso, ¿no? Claro. No, no. No, yo me refiero en difícil para nosotros. Porque dicen que si tienes que caminar un chingo, ¿no? Escalones, algo así. Eh... Es como... No sé, güey. Es que son escalones. Es una subida muy pronunciada y hay caballos que te pueden subir. Pero, pues, sí está un poquito... Pues difícil subirnos un caballo también. Sí. Entonces, pues, sí, sí se nos torna un poquito. Y que el caballo nos aguante, perro. Esa es la otra, compadre. Oye, ¿esa qué? Esa es la iglesia, me supongo, ¿verdad? Esa es la iglesia de Santiago Nuevo León, hermanito. Parece... La vemos por enfrente para que la vean la banda. Parece, ¿cómo se dice? Donde... Eh... Que andamos allá en Inglaterra, compadre. Sí, compadre. Es como que... Donde está el rey, el que pelea contra este... ¿Cómo se dice? No sé... A Ragnar. A Ragnar. No sé cómo se le llama. Ah, ok. No sé qué tipo de arquitectura sea. Yo creo que española. Inglaterra. O no sé qué tipo de... Con Inglaterra, sí. Con qué arquitectura esté construida, pero... Pero está muy bonita. Muy colonial. Es como para colonizarla. ¿Verdad? No. Vamos a caminarle, ¿ok? Vamos. Esta bandita haría para gordos. Aquí puedes venir y sentarte un ratito. No. A descansar, a tirar. Y realmente todo, güey. Porque ahí está el parque, hay bancas macizas y todo. Sí. Todo es apto para gordos, güey. Acá ahorita les vamos a mostrar. Acá esta área son de restaurantes. Acá del otro área también hay. Entonces, pues bueno, vamos a explorar un poquito. No prometemos explorarles mucho, pero mínimo a darle vuelta aquí a la placita, ¿verdad? Sí. A media plaza. Media plaza. Acompáñenos, vénganse. Sí. Para rodar, güey. Vamos. Ay, no, güey. Esa. Venga, mira. Para esas son las pinches pirámides de Chichen Itza, güey. Imagínate. Ya sería mi mayor penitencia al subir, gordo. No, güey. Eso es porque te comiste los tacos de un compa. Ese castigo yo le daría a un amigo mío que se coma mis tacos sin permiso. ¿De llaver o qué? Es como el que estaba allá, ¿no? Eres tú, perro a lo ancho y acostado. Acostado. Eso sí no sé qué sea. Esto que está aquí en la esquina. Dice... Ah, es el registro civil, dice ahí. Ahí te casas. Mira, esta es la iglesia. Aquí decoran bien chido, carnal. Digo que le voy a decir a Frankie que ponga aquí las imágenes. Para que vean cómo se decora aquí en esta área. Pero la neta que está muy, muy pretty. Está chido, ¿eh? Está chidito. Acá hay un colegio renacimiento. Ya empezó. Ya se corrió la voz. Ya empezó. Ya se escuchó ni pa' la muela a lo lejos. Oilo. 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 Sí, ¿no? Sí. ¿Estás diciendo que es una indirecta a ellos? Es indirecta o qué? Siéntense a besarse. Vamos a besarnos aquí. No. Qué bueno que no te sentaste, carnal. La neta. No, no se olvide. Es una muy apta esta, por cierto. Yo creo que todas están igual, carnal. Nos está acabando la pila. Hola, buenas noches. Mira, ándale, que estas sí nos aguantan. Estas sí están buenas. Siéntate, gordito. ¿Se secó? Bueno, pues es que tampoco tenemos agua, carnal. ¿Ah? ¿Se secó qué? La fuente. La fuente, sí. Es que es reciente que llegó el agua, entonces aún no actualizan todo esto. Tienen un horario, supongo, para el agua porque... ¿Digo yo? Es reciente, ¿no? Obvio, bobbies. Obvio, bobbies. Mi gordito, donde sea, encuentra lugar. Este es otro lugar apto para gordos, la neta. Puedes venir y cotorrearte. Pues bueno, vamos a... Ya, ¿cuántas veces habías venido aquí tú aquí, gordo? Yo, pues como unas tres, cuatro. Tampoco es que muchas, ¿verdad? Es que ando cargando con todo, banda, porque... Se le está acabando la pila todo, entonces... Y nadie le ayuda. Nadie me ayuda, ando con mi agua. Y eres indirecta para mí. Sí. Si es para ti, porque pues a mí no. Sí, yo sé. Sí. Sí. No me cae nada. ¿No te cae ni una? Ni una. No, estás cabrón, son para ti. Ya recorrimos 20 metros, muy largos. Vamos a descansar un poquito y ahorita continuamos. ¿De dónde eres, carnal? Aquí, de Santiago. ¿De Santiago? O sea, ¿aquí vives tú? Sí, aquí vives. No manches. ¿Toda la vida has vivido aquí? ¿Son pareja? No. ¿Qué son? Amigos, amigos. Nada bien. ¿Qué son? No, amigos. ¿Amigos? ¿Vecinos? La boca ya pasó de moda. No. A ver, quítatelo para que te vea la banda. No. No, no quiere. Muy leve. ¿Tú también eres de aquí de Santiago? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer aquí, carnal? O sea, ¿qué me recomiendas? Así que tú digas, no, pues en la noche vengo y aquí cotorreo o otra actividad. Es que está bien tranquilo, hermano. O sea, sí, se siente bien. O sea, sí, se siente bien. O sea, estamos acostumbrados, no sé, así como que todo esté así, tal, tal, tal. O sea, el movimiento. No, no, es que... ¿Antros? ¿No hay nada, algo así? No, hay que sepa nada. Nada. ¿Tú cuánto vives tienes? 17. No, pues chavillo, güey. No, pero a esa edad ya andas haciendo lo que eras, ¿no? Sí. Pero más que todo, los razers y todo, ¿no? O sea, o a lo mejor en las tardes sí está más movido. O sea, a lo mejor aquí quita todo eso cerca de la montaña, gordo. Ir a cazar osos o la verga, ¿no? ¿Cuáles osos? No, güey. Ahorita pensaron que se bajó un oso blanco, güey. No, pero es tú, güey. Se bajaron dos osos panda, güey. Dos polares y uno panda. Mi compadrecito que... Está grabando. Está para arriba, güey. Es que la iluminación de aquí está chida. Está bien, verga. Eh, caralito, pues muchas gracias, caralito. Gracias por pedirnos acá la fotito y venir a cotargar un ratito. Cuídate, caralito. Pórtense bien, eh. Cuídate, caralito. Cuídate, caralito. Pórtense bien, eh. Hagan el travisillo. Aquí hay un chorro de helados donde perderse, compadre, ah. Es lo chido. Con las callesitas bien oscuras. Gracias. Gracias, caralito. Ya está, que lo vean muy bien, eh. Está muy padre, güey. Está chido aquí el cotorreo. Eh... Carnal, llegamos tarde. Sí, o sea, a la vez este... Llegamos tarde. Y la neta, está como que bien padre, pero... El clima padre, pero yo estoy sude y sude en eso. Es que pues andas en verguiza haciendo tiktoks y todo el pedo. Sí, estábamos grabando tiktoks. O sea, no estás queigas tú así nomás acá. Ah, haciéndote pendejo. Sí, no. Vinimos a grabar, a tomar las fotos, a grabar unos tiktoks. De hecho no estaba planeado, pero de lo que salió y... Está muy bonito. A lo mejor esto va a ser algo corto, compadre. Pero, pues, vamos a grabarlo, güey. Sí, obvio. Mucha gente no conoce esto. Si yo que vivo aquí en Monterrey, güey. Nunca habías venido. Nunca había venido, güey. ¿Cuánto tendrá aquí, compadre, todo este pedo? Así arreglado, chido. Mmm... Desconozco. Yo siento que siempre ha estado así. Sí, se te hace. Yo siento que siempre... O sea, la placita, esto se ve viejito. Esto se ve que no es de ahorita. Es la iglesia, compadre. La iglesia también, pues, ha de tener añalales, carnal. No sé. O sea, ¿de qué decorado? O a lo mejor puesto como pueblo mágico. Es que... Ándale, sí, sí, cierto. ¿Lo buscamos? Sí. A ver, déjame. Es que sí, búscalo. Vamos a buscar la historia de Santiago. Sí, búscalo, búscalo. Mientras déjame, digo algo. O sea, mira bien chido, güey. O sea, son casitas como en el centro, así viejitas. Pero aquí están bien adornadas, bien hechas, güey. O sea, bien... No adornadas, bien... Bien armadas, sí. Bien cuidadas, güey. Al cien, estética de diez de diez, güey. Sí, carnal. O sea, todo, todo al cien. La plaza, la verdad, pues, está chiquita. Mira, dice... Santiago, también conocida como la ciudad de los valeros. Ah, cabrón. Es una localidad ubicada en el estado de Nuevo León, en el noreste de México. Esta es la cabecera del municipio de Santiago, localidad. Fue declarada Pueblo Mágico en el año dos mil seis, carnal. Ándale. Apenas en el año dos mil seis, así es. ¿Tiene poco entonces? ¿Dieciséis años? Sí, dieciséis añitos. Y, pues, aquí viene lo que es la historia. A ver, vamos a buscarla. Dice que en el año 45, Diego Rodríguez de Montemayor, bisnieto de Diego de Montemayor, solicitó permiso para obtener tierras al gobernador Martín de Zavala. Ya poseía las propiedades del río del Cerrito, que es donde entrenan los rayados, compadre. ¿Desde allá? O entrenaban, sí, del Cerrito. Región conocida como Las Palmas, así que pidió que estuvieran enseguida a las de su madre. Zavala le concede de manera verbal el permiso para el primer asentamiento, donde hoy es el entronque de la calle Héroes del 47, con la carretera nacional que fue la calle por donde entramos. Ah, ok. ¿Verdad? Esos detalles. Sí, esos detalles. Fue abandono y refundación. Dice luego de que quisieran robar la tierra a la población nativa, o sea, a la gente que ya vivía en este lado, y que esta defendiera su derecho al territorio. Sus trabajadores optaron por abandonar el asentamiento, sin embargo, regresaron en 1670, después de que la hija mayor llamada Margarita Rodríguez, contrajera matrimonio con Lucas. Bueno, pero ese ya es otro show. Pero bueno, ¿desde cuándo, fíjate, desde la historia? Diego de Montemayor, nomás es una calle de ahí al centro, ¿no, carnal? Sí. O sea, está interesante la historia. Me imagino que de tarde debe ser otro show. Sí, de tarde es otro show. A ver, mucha gente, güey. Si ahorita hay gente... Un lugar con mucha historia. Pero son puros, ¿cómo se dice? No, no te digas que no hay ningún turista, todos son de aquí. Ahorita sí se ve que son puros locales, carnal. Puros locales, güey. Ya nos pidieron varias fotitos, y vienen las parejitas. La neta está padre para que vengan a un restaurancito de los que están aquí alrededor, se coman una nieve. Aquí en la esquina... Igual ahorita a ver si puedo... Si podemos ir a tomarnos fotos allá, y ahí les hacemos otra grabación. Hay una banca con... Creo que es Porfirio Díaz o no sé qué. Es allá, güey. No, es ahí. Es ahí en esa esquina. Es ahí en... En esa esquina ahí yo me tomé... Ya me he tomado fotos ahí. Tengo unas fotos en mi Instagram. Ahorita se las... No es donde te dije que estaba bien iluminado, gordo. Sí, pero es ahí. ¿Aquí está a la derecha? Es ahí. ¿A poco es ahí? Sí, es ahí a la derecha. Por aquí debo de tener fotos en mi Instagram. Ahorita se las muestro. Entonces, pues... Sí, un lugar bueno. Díganos a dónde les gustaría, banda. Yo quiero ir así como que a Pueblito, en Córdoba. Pero, por ejemplo, Toparna. Así como... ¿Te acuerdas el programa de reportajes de Alvarado, güey? No, no. Creemos que esté aburrido este pedo, güey. No, pues no, no. No que esté aburrido, pero yo me quiero ir a echar un quesillito, güey, así en un lugar así que esté... O sea, no digo que tenga la temática de reportajes de Alvarado, que quiere ir a comer. Ni de mi fashion, comer, ni comida en eso. Pues yo sé, pues yo sé que no se puede, pero tengo ganas de hacerlo, pues. Pueblitos mágicos. Siempre rompes mis ilusiones, gordo. Pues está más debajo del avión, carnal, donde tenemos lo que podemos hacer, güey. ¿Pues qué? ¿Podemos ir a Pueblos Mágicos? ¿Podemos ir a Pueblos Mágicos? Yo te lo propuse. ¿Y luego? Pero no a... ¿Se iniciaron? ¿Este es un pueblito mágico? Sí, es el primero, es el primero. Entonces, yo no sé qué otros pueblos mágicos hay, gordo, aquí en Nuevo León. Está la plaza de mi colonia. Eso está olvidado de Dios, carnal. Denaminada ya como Pueblos Mágicos, compadre, porque se desaparecen gente. ¡Enreinosa! 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 Este... Sí, sí, carnal, sí, no, no, está bien. La idea es ir, salir, este... ¿Pero no ir a aplastarse nomás, carnal? No, pues no, carnal. Húperle ganilla. Yo sé, carnal, lo mismo te digo. Todo lo tengo que hacer yo. ¡No! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, gordo? No carguen ni tu celular, güey. ¡Cuidado! lo que te voy a comprar porque es lo único que te está dando infierno es lo único que siempre me da infierno bueno a una costurera una señora que nos regale unas carruchas los montacargas de las tarimas es una carrucha una carrucha pues bueno cuando vamos a cortar aquí pero aquí quedaría aquí lo vas apretando el pantalón a media nalga compadre vas apretando carrucha así carnal buen sistema cómo ves entonces vamos a seguir grabando tiktoks un ratito vamos a seguir tomando las fotos y ahorita les documentamos ya que no está marcado desde que se fundaron estas bancas la plaza al menos esa banca la hicieron en 1932 carnal yo creo que toda la plaza güey crees que haya documentado en alguna película mexicana no creo de aquí que le hayan hecho cantinflas alguien que haya venido aquí gordo no yo digo no la fuente mira la fuente también tiene una leyenda mira por ahí se ve liceo robles una leyenda dice dice donación hecha por valentín elisa no en el año de mil ochocientos ochenta y no sé que a remale y con la cámara citó no se alcanza a ver dice donación hecha por valentín ya no alcanza a ver el apellido carnal a valentín ribera valentín rivero año de mil ochocientos ochenta y seis o ochenta y ocho desde ese entonces tiene la estatua carnal la perdón la fuente no manches todo ese dato no lo ve cualquiera casi no se alcanza a notar vaya dato perturbador vaya dato engordador mira carnal que iba a contar tres dos son y dijo tres eructó y no sé qué hizo de este lado carnal está un restaurante se llama santitos dices a bueno no sea si vivo el mercado popular litros tacos paletas tostitos churros y pan de lote era nomás y tiene una estructura o banca con un mono que se ve bien chido como de bronce carnal cuánto no va a costar donde se mueva carnal para venderlo está hecho como de como de latón no sé qué buenito mira ya se ve desgaste donde si le agarran ahí los huehuichos carnal siéntate gordito y con mi compadre quién será francisco villa o quién fierrudo jajaja está fierrudo mi compadre mira fierrudo compadre te digo todo qué bonito qué bonito cómo está que dice nada todo bien aquí está bonito está muy bonito aquí es otra de las atracciones donde se pueden venir a a tomar la fotito carnal y pues tú ya sabes hermano que a falta de amor unos tacos al postor si te sobra pereza pues te mateo la cerveza y pues si te sientes cansado échate un trago helado otra y si nada te importa come torta cállate wey hoy hablaste wey bueno ya está carnal cuánto costará una pinche de esas compadre qué gordo una mamá de esas cuánto costará sí pues no sé carnal para llevárnosle venderla también como que nos están esperando pero no venimos de parte de así que se llama la chalupa cocina mexicana pero pues hoy no andamos degustando hoy andamos nomás este de por fuera no nos dejan comer en este canal hablen con ella con la banda de la invasión díganle que nos dejen grabar si podemos comer pero no podemos grabar así es entonces pues bueno vamos vamos a cortar aquí yo creo que de aquí nos retiramos de santiago pueblo mágico ahorita si se da algo divertido verdad para no hacer el vídeo más largo gordo te reto a subir wey yo no llego cara mira vamos de la mano me da miedo si lo intentaría lo intentaría por allá porque me da miedo está bien alto sabes que me da miedo las alturas vamos por allá pero si se pasan de verga wey va como mira si la subes de lado no se siente tan feo es como una penitencia carnal agárrate de ahí vamos gordito vamos si la subes fácil no está tan pesada y aquí nos vamos a persinar carnal por dios estás ahí dios jesús no recibeme señor no abre la cuarta puerta san pedro ay bueno mames y mira de enojete wey para abajo wey se ve muy bonito eh mira ventecito vente vente para que te tomes una foto carnal para que tomes aquí la vista aérea juntos llegamos juntos nos vamos está muy bonita la iglesia que nos bendiga siempre o sea dios lo quiero pero a ti se mamaron con esta iglesia así es gordo que querías elevador o que no es una iglesia como la de mi colonia wey acá hay cherry ah pues ven tira nos caminamos por aquí gordo no 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 gordo no yo no estoy para andar con juego wey una caída me voy a quebrar no te vas a caer está bien amplio no mira caminas así ya esta así camina de sobres yo aquí me bajo y le camino para allá ok una pinche caída mía wey me mato a la verga este wey esta loco si ya ves ya ves ya ves wey ya ves ya ves seria muy buen contenido no tu todo lo que quieras hacer por dinero wey no vales verga quieres que me muera la verga por darte dinero a ti estas loco cual gordo cual dinero a mi si yo que no le vale verga ese wey es un pinche vámonos déjalo ya la verga lo esperamos en su troca la verga pinche un cangrejo si la subí y no la terminé pero si la llegaba wey osea yo me faltaron como 5 escalones esta abierto no por qué buen gordo traction engineering porき paririana para great pero miro ya miro nos va a ver no si wey Yo me subí a cada carnal Para la experiencia, para no decir que no la conozco No, yo también me subí Pero me da miedo Como no te da miedo tragar Eso no, no está en las alturas Digo mi mamá No te cansas de tomar, pues no, por eso tomo sentado Y no te llenas No, porque tomo y medio Pues de donde vienes Le digo, pues de un Darwin Del chándulo Bueno bandita, ya nos vamos Ahorita cortale, ahorita regresamos a ver que onda Y ahorita volvemos, sobre Hay humanos que parecen marranos Por eso puñetalucos Por tíosito Pues de irle una lamparita o algo carnal Banda Venimos ya terminando ya de Santiago Este, acá está mi compadre Andale wey Y pues Una paradita técnica Vamos a echar una botanita No podemos grabarles mucho ahí Pero andamos acá en Pues por el sur ¿Verdad? 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 ¿Dónde hacías tiktok? ¿Dónde te aventaste el tiktok? Yo por fuera Yo por dentro Este Ahí si quieren publicidad mis amigos Ya se lo saben ¿De dónde? Con la marraniza Entonces Pues bueno Vamos a echar la botanita Ahorita Ahí les enseñamos algo Algo no mucho Voy a matar el teléfono ¿Ahí está el bañito gordo? Sí carnal Me andaba Me andaba Haciendo la cheese Cheese wey Ya no hay cheese aquí Ya no hay cheese Ya no hay Vamos a comer bandita Porque ya tenemos Dos, tres hamperitas ¿Tú más? Yo sí Un poquito más Me voy a comer una Una hamburguesita Y una papita asada Bueno No me lo voy a terminar Pero la papita voy a picar Ah madre Otra vez iPhone Ay Se nos quedó sin pila El otro teléfono Bandita Este Pues ya terminamos De echar el tac Hola La gasolina Güey Estábamos hablando De eso gordo Exactamente No mames 2538 ¿Qué creen que? ¿Soy rico o qué? ¿Qué? ¿Es de avión? ¿O qué pedo? Mames güey Se pasan de lanza O sea ¿A qué? ¿A dónde cuál? ¿A dónde crees que lleguemos? O sea Bueno ya es un tema político Yo creía en mi cabecita Algodón Pero Nada Pues qué Me defraudó ¿Qué te va a arreglar Ese puyentas? Fíjate que cuando empezó Este Pues hubo pedo Que se están robando De gasolina Y todo eso ¿Te acuerdas? Que andan guachicoleando Mi tía la guachicolera Ay güey Cenamos bien sabroso La neta ando bien lleno Ya me metí Mi respectiva guacariedita banda Yo normalmente termino de cenar Una medilla Y si quedé muy lleno Yo aviento las migas ¿Para qué me ando sintiendo mal? Así es que ahorita me sentía mal Ya me siento bien Pero nomás aviento Lo que me cayó mal Ya lo demás lo dejé No sé carna No sé Tengo Ya tengo una Un sistema Que dice este pedo Son años Años de práctica Años de práctica Pero na neta Ni batallo nada carna Es como si fuera Ni nada Hacen cuenta Dijo que nomás Te huele los hijos Pura pinche guacara Comida molida Ahí traigo chicles Mira de la madre Traigo chicles yo ahí ¿Verdad? ¿Para tanto te comen yo no? Pues güey Ahorita Me lo acabo de comer Todavía no huele a nada Pregunten antes de besarnos Si van a llegar Una foto No pregúntan Ya ¿Ya vomitaste? No pues yo me guacaré Soy bien limpio carna Yo soy bien limpio Ya me eché un Un enjuagadón de boca Y todo Hablando de carros Compartiendo A ir a una agencia A ir a Compramos tu auto No Hablando de carros Ya me anda oliendo El carro japedos Porque ya me quiero Ya quiero ir al bañito Ya me ando El bañarte Mira carnal Si cierto Ese autos deck Pero no se ve ni una troca Ah no Si Están acá unas pickups Pero quien sabe que sean A ver con el zoom No quien sabe que troca sea No las alcanzo a distinguir Bañarte Este Gorditos yo creo que Este video Este fue una mini Marraventura Una mini Marraventura Fuimos a conocer ahí Santiago Fuimos de noche Como que lo chido Es ir de día Para cotorear más con la banda Y así que haya más interacción Pero pues bueno Estuvo padre Como quiera la noche Muy tranquilo Un lugar donde Ya está empezando el frío El fresco Aquí en Monterrey No estamos sudando tanto Si nos ven Ya no estamos tan Sudando tanto en los videos Es porque ya está cambiando Un poquito el clima Se agradece Dios Madre tierra Entonces Excelente Si carnal No está muy chido El clima está En la tarde Hace calorcito todavía Si en la tarde Pero ya en la noche Y en la mañana Está fresco Bien rico Bien delicioso Bien sabroso Lo que más me gusta a mí El muñeco El baby face Lo que le encanta De la invasión Lo que le sabrosea No 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 compadre Que andas haciendo No Tanto caldito Ya es nada más natural Si verdad carnal Ya no es tanto así Ya no te Ya no se marca tanto Ahí la línea Carnal Para cuando Losito Golosito Hace su canal de YouTube Ya vamos a empezar La próxima semana O sea sin compromiso Sin compromiso Si no quieres No carnal Nosotros le estamos diciendo Que abra su canal Si Este Puede ser que sea Un buen contenido O sea Si no jala carnal Pues que puede pasar O no jala Que puede pasar Inténtalo wey Yo creo que te estás tardando Ya tienes rato En este En los medios Si Entonces no creo que sea tan difícil Tienes mucha comunidad En TikTok Y la neta Yo te animo carnal A que lo hagas Yo también Sabes que te apoyo carnal Te apoyamos Al 100% Este Sabemos que puedes Tienes huevos Y desobras Si no nos lo dijéramos La neta Si 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 Entonces No lo eches en saco roto carnal Échale ganas En lo que te podamos apoyar Ya sabes Ahí te Coordinamos con alguien Y encima Entonces Se va a armar Ya le dije Lo poco que sabemos Te lo compartimos carnal Envidioso Es lo menos que tenemos En YouTube La netflix Si Neta Neta Bueno Ole Prepárate bien No digas que una semana En una semana Si Porque es difícil Lo puedo verlo viendo La verdad Ahorita De alguna manera Tenemos ya micro Hay que empezar a hacer un logo Si Todo eso Para empezar Con Queso y tortilla Queso y tortilla No te creas carnal No te creas carnal El por qué tienes así Hacemos un sketch El por qué tu tío te golpeó tan feo en el brazo Lo quemó con agua caliente No 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 Desde que me golpearon ya me hinché Ya no me pude controlar No 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 carnal Pues mucho Yo siento que Me considero yo también tu fan carnal Y Y Te conocí en algún momento De que yo decía Fuiste una de mis fuentes de inspiración La neta De que yo Dije Ah ese vato O sea Yo lo veía Y yo estaba en mi jale Y veía que bailaba Y decía Yo puedo bailar Y así como mi compa Y no nunca lo hice Pero o sea Me metí por otro lado Acá por YouTube O sea no tanto en bailes Pero Si me gustaba mucho tu actitud Y me Me Fue de las primeras así Referencias gorditas que tuve De que Este vato la trae Uno de los primeros invitados Ahí con Big Fashion también Y de que venía como grande We Pesado O sea Si 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 Esta no vale verga Esta no vale verga Mi compadre Ah es cierto Dice que Nada nada que ver carnal Ya sabes que Pues obviamente Ya nos conocemos como amigos Y ya sabes que somos bien cabrones Ah Allá somos Si o sea ya es diferente A que como cuando lo conocimos Que se crea bien verga Que nos decía que TikTok le pagaba Si que la verga Ya supimos que era pura mentira Si nos dijo que ganaba 8000 bolas al Chile Si 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 La neta La neta Güey yo hasta tenía un pinche altar de lositos Golosito y la verga Que si tortillas y que si tortillas Y nada we Por el leche huevos y nada TikTok no paga we No vale verga Que dijo no A los A los 10 mil Puro pedo Puro pedo Puro pedo Si llegan a 10 mil Les van a llegar 8000 bolas semanales A los 10 mil Decíamos 8000 bolas semanales Puro pedo Pura chingada Pura chingada Nada we No te cae nada Mucha gente piensa que Ay que Bueno fuera Hazme la buena La gente que tiene esa ilusión de TikTok De que voy a crecer a 100 mil No les pagan pura madre Aquí en México no En México no Eso si es cierto En Estados Unidos Hacia Europa si Pero aquí estamos jodidos Aquí nada Bueno bendito Muchas gracias por Este Haber estado aquí hasta el final Los que se quedaron No se olviden de activar la campanita Darle suscribirse Darle suscribir Compartir Y activar todas las notificaciones Osito Una vez más Un placer Gordito Ya sabes Salud carnalito Reporten a Josbel Algo más Reporten a Josbel Algo más que quieran Reportar Yo agradecerle Osito golosito Con doble o al último Ya se la saben Ahí lo pone Frankie Y yo nada más Que agradecerle a toda la raza Toda la marraniza Toda la comunidad Que está aquí presente Les mando un besote Al lado de la ingle Ya se la saben Los esperamos en el próximo capítulo De Buscando Troca Aptas para Gordos Bye Esto fue Marre Vlog Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil